Bueno, este es el rato de cómo cambié de ser evolucionista a creacionista. Es una historia muy difícil para mí de relatar, y es siempre un pesar para mí relatarla. Así que, si tartamudeé un poco aquí al comienzo, me tienen que disculpar. No me gusta desempolvar todo este pasado. Pero hay ocasiones en las cuales es importante hacer ver cómo Dios ha conducido en la vida de una persona. Así que, tengo que empezar esta historia desde el comienzo, desde su comienzo. Y cuando ustedes escuchen estos comienzos, a lo mejor se van a dar cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió. Es una historia extraña. Algunos de ustedes pensarán que algunas partes son incomprensibles, o a lo mejor parecen demasiado raras para ser verdad. Pero el relato sí ocurrió, y es un hecho que ocurrió de esa manera, y yo no lo puedo borrar, así que lo voy a relatar tal como ocurrió. O por lo menos lo que me acuerdo de él. Yo nací en una familia donde mi madre era una protestante luterana muy arraigada. Ella era muy fiel en su religión. Y mi padre era católico romano, y él era también muy fiel en su religión. En esos días, y esto ocurrió antes del concilio Vaticano II, y los protestantes, por no ser católicos, se los consideraba como perdidos según la doctrina católico romana. Pero, en matrimonios mixtos entre un católico y un protestante, era esencial que el miembro no católico, en ese matrimonio, tenía que prometer que los hijos serían criados como católicos. Mi madre aceptó esto, y ella sabía que yo sería criado como católico, y sí, yo fui criado como católico. Y nunca hubo una discusión ni una pelea sobre la religión en mi casa. Mi padre y mi madre se respetaban mutuamente, y mi padre tuvo algunos problemas con la iglesia por un tiempo a causa de su matrimonio, pero los arreglaron, y después de esto, no hubo ningún problema sobre la religión que volviera a surgir en nuestro hogar. Y cuando aún era joven, como entre siete u ocho años, mi madre se enfermó y le diagnosticaron cáncer. Y le dieron poco tiempo de vida, ellos dijeron que ella tenía más o menos de tres a cuatro meses de vida, pero ella era una señora muy fuerte, y logró sobrevivir por más de o menos cuatro años. Ella murió cuando yo tenía doce años. Pero esos cuatro años fueron años muy, muy miserables, muy difíciles. Ella sufrió más que cualquier otra persona que yo haya conocido personalmente, y ella perdió una tras otra parte de su cuerpo, tuvo una mastectomía, y tuvieron que sacarle parte de sus intestinos, tuvo colestomías, y eventualmente se deterioró más y más y más, y tuvo que pasar por operación tras operación. Y en esos días no eran tan sofisticados como lo son ahora. La quemaron bajo el tratamiento de radiaciones, se les olvidó que ella estaba en el tratamiento, y tuvieron que sacarle pedazos de piel negra. Así que ella sufrió de gran manera, y a pesar de todo esto, ella nunca, nunca renunció a su fe. Y yo era muy apegado a mi madre, pero a causa de todos los problemas que había en la casa, y el hecho de que mi madre estaba al punto de muerte durante un largo periodo de tiempo, cuatro años, había también bastante tensión en mi casa. En la escuela recibí también una instrucción religiosa, y yo estudiaba en una escuela protestante, la mayoría protestante, era la escuela alemana, y yo recibí la instrucción religiosa por separado, los católicos iban a ver a la monja, y ella nos daba la instrucción religiosa. Ahora, yo he encontrado monjas muy amables a lo largo de mi vida, y he conocido a monjas que son verdaderamente dulces y suaves, y que son muy amables con los que están a su alrededor. Pero esta monja en particular, que me daba instrucción religiosa, era una persona muy dura, según la experiencia que tuve de jovencito en ese entonces. Y constantemente me decía que era algo muy triste que mi madre, que era protestante, no vería al reino de los cielos, pero se asaría en el infierno por siempre y para siempre. Y esto me molestaba bastante, porque yo quería mucho a mi madre, y especialmente porque ella tenía tanto sufrimiento en su vida. Y esto duró como unos tres, cuatro años, durante la enfermedad de mi madre. Y más seguía este asunto, y más rebelde yo me volvía en cuanto a las enseñanzas que se me estaban dando. Yo iba a la iglesia muy regularmente, tenía que ir a la iglesia cada domingo con mi padre, y yo pasé por todos los sacramentos, como la comunión y todas las cosas que hacen los católicos, y me volví tan resentido que al final solía ser bien descarado durante la clase de instrucción religiosa. Y me sacaron de la clase y se me dijo que tenía que sentarme afuera en el patio. Y por un par de años pasé por un infierno ardiente en esa escuela, porque el director de la escuela estaba de alguna manera relacionado con todo esto, y cada vez que me veía, me daba una paliza. Y yo lo tomaba bastante bien, puedo ser bastante arrogante, o mejor dicho, yo era bien arrogante, y a lo mejor ahora no lo soy tanto, pero si se me atraviesan de manera bien mala, o a lo mejor el hombre viejo en mí regresa, no sé, continuamente lucho en contra de esto. Bueno, el director me azotaba, y me acuerdo bien claramente que yo me agachaba, y él me azotaba una y dos y tres veces, y yo le preguntaba, ¿ya ha acabado o se le ha paralizado su brazo? ¿Qué le está pasando? Y él se enojaba tanto, que él empezaba a darme unos azototes bien fuertes, y cuando ya me había dado seis, yo le decía, dame uno más, por favor, porque yo lo puedo llevar a la corte, porque no se les permitía azotar solo seis veces. Eso era lo que le permitía, así que yo no era muy popular. Pero el momento vino cuando, yo estaba sentado en la clase un día, en la clase de instructora religiosa, y la monja me dijo otra vez, que las personas que eran como nosotros, y en particular con mi madre, irían al infierno, por siempre y para siempre. Y yo me enojé tanto, que tomé el libro del catecismo, y lo hice en pedazos, y se lo arrojé a sus pies, y le dije en un lenguaje no muy amable, para un muchacho de esa edad, le dije lo que ella hiciera con su Dios. Y de ese día en adelante, se me sacó de la clase de manera permanente, y yo tenía que sentarme afuera en el patio, sea que lloviera o que el sol resplandeciera. Y mi vida en esa escuela fue una miseria total, yo nunca les dije nada a mis padres, nadie nunca subo lo que me estaba ocurriendo. Había también otro maestro que me llamaba al frente de la clase, aún antes de que la clase empezara, y me decía, ¿puedes venir aquí al frente? Y yo iba al frente, y él me golpea, ¡Bam! ¡Bam! Derecha y izquierda, y me sacaba de la clase. Así que, se me estaba sacando de dos clases regularmente, y me convertí en un niño imposible. Solía sentarme arriba de los árboles, cuando los maestros venían a buscarme, y tenía estas piñas, estos piñones, y se los aventaba. Bueno, bueno, esos eran los tiempos. Bueno, de todos modos, llegó el momento cuando mi madre ya no pudo más, y yo tenía 12 años de edad, y ella murió. Y de ese tiempo en adelante, mi vida de hogar se desintegró por completo. Mi padre se casó con otra señora, que era la típica madrastra, madrastra, casi como una madrastra de los cuentos. No me quería a su alrededor para nada, y posiblemente yo era un niño imposible, lo tengo que admitir. Así que, me enviaron a hogares, y ya no se permitió ir a la escuela. Tenía que dejar la escuela, y aprender un oficio. Y es allí cuando me desperté, y dije, no, 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 no quiero hacer esto. Así que logré convencer a unos parientes, y fui a otra escuela, y pasé los años de escuela, y salí bastante bien, no sobresaliente, pero tampoco muy mal. Y después fui al servicio militar, y finalmente ingresé a la universidad. Pero desde la edad de 12 años en adelante, yo ya no confiaba ni creía en Dios para nada. En cuanto me concernía, si Dios existía, tenía que ser un dragón, y yo no quería tener nada que ver con Él. Y cuando ingresé a la universidad, allí estudié ciencias, y estudié zoología, y pensé que esto era lo mejor que había desde que había vida, y allí descubrí todo sobre la teoría de la evolución, y yo me encontraba en la universidad que era el bastión, la fortaleza de la evolución. La evolución se utilizaba para todo. Cada clase estaba basada sobre la evolución. Y es increíble, porque esta universidad empezó como una universidad religiosa, y tiene un gran departamento de teología, pero a pesar de eso, la facultad de ciencias era increíblemente secular, y en cuanto a sus enseñanzas, muy, muy basadas sobre la evolución. Tenían algunos nombres muy importantes, en cuanto a sus profesores, como Robert Bloom, y personas como él, que habían trabajado con la calavera del niño de Taung, el supuesto ancestro de los humanos, y nuestros museos estaban llenos de estos huesos, y yo realmente me involucré en la teoría de la evolución, y pensé que esta era la respuesta a todos los problemas. Durante mi estancia a la universidad, tenía un compañero de cuarto, me encontraba en el albergue para estudiantes, y mi compañero de cuarto era una persona muy amable, pero él era muy seguidor de la nueva era, también en esos tiempos, y esto hace bastante tiempo, y en esos tiempos, el nombre nueva era, ni era conocido. Y él estaba involucrado en la cienciología, ¿saben lo que es la ciencia de la cienciología? Donde los conectan con el detector llamado E-metro, y uno tiene que regresar a sus vidas pasadas, y pasar por todos los problemas que uno tuvo, y uno limpia su karma, hablando de todo esto, y eventualmente uno se convierte en Dios, y uno ya lo ha logrado. De todos modos, él se convirtió en mi mejor amigo, y yo no tenía ningún sitio donde ir durante los fines de semana, y no tenía ningún sitio donde ir durante las vacaciones, siempre tuve que trabajar para poder salir adelante de la universidad, porque mi madre había convencido a mi padre que él no tenía que pagarme nada, así que yo tuve que trabajar, y años después, para que sepan, yo tuve una relación fantástica con mi padre, y todo se arregló, y como verán, las situaciones peores se pueden arreglar también, ya verán. Y durante las vacaciones, ya no sabía, yo no sabía qué hacer, así que iba a la casa de este compañero, y él vivía a una distancia de 2,000 kilómetros en otra ciudad, que se llamaba Durban, y cada vacación, yo me iba a la casa de él, porque yo no tenía ningún lugar donde ir. Y allí, yo conocí a mi, entre comillas, compañera de cuarto de hoy en día, es decir, a mi esposa, que era su hermana. Ella es mucho mejor compañera de cuarto de lo que él nunca fue. Y ahora les tengo que comentar algo del pasado de ella. Ahora, ustedes saben que, porque yo era ateo, porque yo no creía en nada, había aceptado la autoridad de la evolución, y se había convertido en la respuesta a todos mis problemas. El pasado de ella era totalmente diferente. Su padre, en sus tiempos jóvenes, trabajaba para un periódico, y se lo enviaba para investigar todos los acontecimientos raros del ocultismo en el país. Así que, él trabajaba para este periódico, y tenía su equipo de colaboradores, y todo el equipo, como cámaras infrarrojas, y todo lo que se necesita, y él iba por Sudáfrica, para investigar un acontecimiento raro tras otro. Él era muy escéptico, y no creía en nada de esto, creía que era todo un gran chiste, y que las sesiones de espiritismo eran una gran broma, y una gran falsificación. Y mientras seguía asistiendo reunión tras reunión, él se dio cuenta de que esto no era una broma. Cuando él empezó a investigar algunos de estos acontecimientos raros, y él estaba preparando su cámara, y en esa sesión de espiritismo en particular, él estaba preparando las cámaras, y siempre estaba en la búsqueda para ver si habían escondido micrófonos, etc. Y algo lo agarró, no había ninguna persona que lo agarrara, pero alguien o algo lo agarró, y lo golpeó de tal manera, tan fuerte, que tenía un golpe, un chicho grande como un huevo en su cabeza, y fue afortunado de poder escaparse en vida. Cuando a alguien le pasa algo así, uno no empieza a pensar, bueno, había un micrófono escondido que me dio un golpe. Así que él se encontró en situaciones que eran tan raras, situaciones en las cuales él más tarde se involucró. Situaciones como en la casa en la cual se había mandado a dormir al niño, y los zapatos del niño regresaban caminando por el cuarto. Y en otra situación, con un bebé recién nacido, que gritaba de manera histérica, y cuando los padres ingresaban a su cuarto, siempre lo encontraban puesto arriba del armario, y ese es un recién nacido, fuera de su cama y arriba del armario, y corrían hacia él, y justo lograban agarrarlo en los brazos, antes de que se estallara el piso. Así que él fue a esa casa, y se dio cada una de las ventanas, y puso sus guardias afuera, porque él pensó que alguien estaba haciendo una broma pesada, y él mantuvo todo cerrado, y se puso a la espera. Y así mismo, el bebé empezó a gritar, y él corrió hacia el cuarto, y el bebé estaba arriba del armario, y justo llegó a tiempo para agarrarlo, antes de que cayera al piso. Y hubo otras ocasiones, cuando en una cierta casa, un extremo humano volaba por la casa, y él estaba sentado en esta casa, y empezó a ventear, y el excremento humano empezó a estrellarse en contra de las paredes. Acontecimientos muy, muy raros. Brujería de la peor. Había una casa que era plagada, acosada por un babuino, que venía a destrozarlo todo. Un babuino es un chango, un mono grande, y este mono destruía todo, y aterrorizaba a la familia, y nunca podían atraparlo. Y luego un día, le dispararon, y entra en traba, y el mono se fue corriendo hacia afuera, y ellos siguieron las manchas de sangre, y llegaron hasta el frente de la casa, y allí estaba tumbado, uno de sus trabajadores, muerto. Uno de sus trabajadores muerto. Así que esta era la típica burjería africana, africana, así como se encuentra en África, en algunos lugares hasta la fecha. Y esto lo convenció, de que había algo, que estaba realmente ocurriendo, y él se involucró, en sesiones de espiritismo, más profundamente, y después empezó a aprender, que había medium más elevados, y medium de más bajo nivel, los de más bajo nivel, eran para la gente de bajo nivel, y los medium de nivel más elevado, se comunican con los espíritus mejores. Y así fue como él se involucró, en este tipo de actividades, y eventualmente él se involucró, en el movimiento de la nueva era, y logró, y él logró alcanzar un nivel, muy elevado en este movimiento. Él escribió libros sobre esto, y él fue, muy bien recibido, en estos círculos de personas. Años después, años después, los padres de mi esposa, se divorciaron, y él se casó con una persona, una dama, que también había alcanzado, una posición muy, muy elevada, en el movimiento de la nueva era. De hecho, es una de las instructoras, en el curso de los milagros, ella enseña a la gente, cómo convertirse en Cristo, y cómo hacer milagros. Situaciones increíblemente malvadas, ocurrían de vez en cuando, en ese hogar. Los acontecimientos que ocurrieron, en la casa de mi esposa, cuando ella era niña, son acontecimientos, muy, muy extraños. Tenían una silla, que caminaba por sí solo, y traqueteaba, y cosas parecidas. Y ella creció, con estas situaciones, y para ella, esto no era nada, ella estaba acostumbrada. Y para mí, esto era bien extraño, yo era ateo, y no creía en nada, y trataba de racionalizar, todo esto de manera científica. Y después, cuando, mi esposa y yo, nos casamos, nos mudamos, a la ciudad, donde yo estaba, en la universidad, y durante años, no nos ocurrió, ningún problema grave. Y después, con mi esposa, tuvimos, nuestro primero hijo, y nuestro segundo hijo, y después, nuestro hijo más joven, mi esposa estaba embarazada, de él, y mi suegro vino, a visitarnos. Y, él se quedó, en un departamento, que teníamos, afuera de la casa, y él se quedó allí, con nosotros. Y pensando bien las cosas, yo creo, que es ahí, donde todo empezó, a ocurrir. Porque si uno tiene, una presencia de ocultismo, del ocultismo, uno va a tener, esa presencia, en su casa, por mucho tiempo. Les quiero también decir, que cuando estábamos, recién casados, fuimos a vivir, muy cerca de ellos, y pasaron, acontecimientos, muy muy extraños, en esa casa, en nuestra casa. Acontecimientos, absolutamente, horrorosos, en algunas ocasiones. Nuestros platos, volaban por el cuarto, y se estallaban, contra la pared, y cosas similares. O cuando uno, estacionaba el coche, y el coche, empezaba a tambalear, moviéndose hacia un lado, del garaje. Ocurrieron cosas, muy extrañas, en esos, entonces. Pero, uno se olvida, de esos acontecimientos, y uno los racionaliza, y piensa, que a lo mejor, no existieron, pero eran, acontecimientos extraños. Cuando mi esposa, estaba embarazada, con nuestro último hijo, y mi suegro, se mudó a vivir, en nuestra propiedad, ella se enfermó, de manera grave, y estaba tan enferma, que nosotros no pensábamos, que ella sobreviviría. Y ella entraba, y salía del hospital, y tenía que estar, con un respirador, y estaba muy, muy enferma. Y después, pensamos, que había, algo, que estaba mal, con el embarazo, y los doctores, analizaron todo, y ellos dijeron, que lo mejor, que se podría hacer, era de abortar, porque el niño, estaba probablemente, muerto. En esos tiempos, aún no tenían, un escáner, en los hospitales, así que no podían saber, y, no sabían, si a lo mejor, el niño, ya estaba muerto, o no. Así que, decidimos, que teníamos, que transferir, a mi esposa, a otro hospital, donde tenían, un escáner, y ya logramos, hacer eso, y ella, estaba muy enferma, tenía una temperatura, muy elevada, y ellos, hicieron el escaneo, y este pequeño feto, era de un tamaño, así de pequeño, y él, se encontraba, en muy buen estado, y estaba chupando, su pulgar, así que nosotros, decidimos, que no íbamos, a abortar, pero más bien, que íbamos a continuar, con el embarazo, y íbamos a ver, todo lo que ocurriría, y por fin, después de nueve meses, de infierno, y de enfermedades, y de toser, y de pasar más tiempo, en el hospital, que afuera del hospital, ya dejaron salir, a mi esposa, y el niño, nació, y este niño, era el niño, más miserable, que uno, se pueda imaginar, era el niño, un niño imposible, él, gritaba, desde la mañana, hasta la noche, si uno quería darle de comer, uno tenía que envolverlo, varias veces, en una manta, para que no pudiera mover, sus brazos, porque si no, él agarraría, y rasguñaría a uno, con sus uñas, mientras se le trataba, de darle de comer, y si uno, lo ponía en la cama, él gritaba, y gritaba, y seguía gritando, así que, teníamos un método, donde uno, quedaba sentado, cerca de él, y mecía la cama, por largo tiempo, hasta que, por fin, el niño se dormía, y uno se iba, a hurtadillas a la cama, y trataba de dormir, y el momento, que uno lograba dormirse, el niño, empezaba a gritar otra vez, y esto, siguió por meses, una situación, absolutamente caótica, y no había nada, que uno pudiera hacer, para apaciguar, a este niño, mi esposa, estaba destrozada, y yo estaba destrozado, estábamos todos, totalmente, hechos pedazos, y después, una noche, a las dos de la mañana, yo tuve, un sueño, que alguien, me estaba estrangulando, y, el sueño, fue tan real, que me desperté, sudando frío, de la cara, y mi corazón, estaba, latiendo, como loco, como si fuera, un tambor, tocando rápidamente, y yo me senté, tieso, tratando de recuperarme, de esa pesadilla, terrible, que había tenido, y justo el momento, después, el pequeñito, en el cuarto, al lado del nuestro, gritó, como si alguien, lo estuviese matando, y mi esposa, y yo, recibimos, un susto tan grande, que salimos corriendo, de la cama, y corrimos, hacia nuestro pequeño bebé, y lo tomamos, en los brazos, y cuando hicimos eso, él empezó a temblar, de manera violenta, y su temperatura, subía, y le daban convulsiones, así que, lo llevamos de urgencia, al hospital, y lo miraron, y tuvieron que poner, en una tienda, una carpa de refrigeración, tenían una tienda, una carpa, que tenía temperaturas bajas, y le pusieron, una infusión endovenosa, y después, él estaría, entre la vida y la muerte, y él se recuperaba, de esa situación, y regresaba a la casa, y permanecía, tan imposible, como antes, de irse al hospital, y después, las cosas, iban bien, por unas dos, o tres, o cuatro semanas, no me acuerdo exactamente, del periodo de tiempo, entre estos ataques, y después, exactamente a las dos de la mañana, precisamente a esa hora, era siniestro, teníamos un reloj, en nuestra cama, era uno de esos relojes digitales, que muestra la hora, y así que, uno podía ver, que eran exactamente ahí, que eran exactamente, eran las dos, las dos, de la mañana, las dos de la mañana, y en ese momento, es que yo me despertaba, con ese sentimiento terrible, de que alguien me estaba estrangulando, y sacudía, levemente a mi esposa, y le decía, acabo de tener, esa pesadilla horrorosa otra vez, y después, el pequeñito, gritaba en el cuarto del lado, y salíamos corriendo, y lo tomamos en los brazos, en los brazos, y lo mismo ocurría, y las cosas se volvían tan graves, que pensábamos, que no lograríamos llegar al hospital, y que el niño no sobreviviría, y no había nada, que uno pudiera hacer, en cuanto empezaba a gritar, sus temperaturas subía, y subía, de tal manera, que él se desvanecía, eventualmente, en el hospital, llegaron a conocernos también, que tenían el lugar, preparado para él, cuando quiera, que se necesitara, no sabían, lo que le estaba pasando, nunca pudieron encontrar la causa, una de estas ocasiones, en una de estas ocasiones, el doctor dijo, que tenían que inyectarlo, en su zona lumbar, porque tenía que haber algo, que estaba mal, con el fluido, de su espina dorsal, a lo mejor, tenía un tipo de infección cerebral, que estaba causando esto, y yo me acuerdo, que lo estaba llevando al hospital, y era solo un bebé, y después, el grito, de tal manera, que mi esposa, se puso histérica, y cuando los doctores, salieron a vernos, dijeron, esto es increíble, había cuatro adultos, que tenían que inmovilizar, a este bebé, y él tenía menos, de un año de edad, y había cuatro adultos, que tenían que inmovilizarlo, porque él les daba trabajo, a los cuatro, así que este pequeño bebé, no cabe duda, estaba bien, poseído, y uno lo puede racionalizar, si esto ocurre una vez, y si esto ocurre dos veces, pero, pero si esto sigue ocurriendo, por semanas, y por meses, sin parecer, que exactamente a las dos de la madrugada, uno tiene una experiencia en un cuarto, y inmediatamente, después hay un grito, en el cuarto de al lado, pues la ley de la estadística, nos dice, que no importa cuán ateo uno sea, y no importa cuán científico, uno pueda que ser, en cuanto a este asunto, los dos acontecimientos, tienen que estar conectados, y, yo estaba sentado, en el hospital un día, y, mi esposa y yo, nos turnamos, para estar con el pequeñito, y se encontraba, en una situación muy grave, y, esto ya había ocurrido, innumerables veces, y allí, yo me encontraba, en el hospital, y estaba corrigiendo asignaturas, y me acuerdo de esto, como si fuera ayer, estaba corrigiendo, esas asignaturas, y de repente, en esta tienda, en esta carpa de refinación, el niño empezó a temblar, y empezó a tener, uno de estos, ataques, y arrebatos, en su cama, y corrí, y llamé a la enfermera, y lo tomé, en mis brazos, y él temblaba, de tal manera, que arrancó, las infusiones, que tenía, en el cuerpo, ahora, el niño había tenido, tantas infusiones, intravenosas, que no podían ya encontrar, venas, para inyectarlo, en sus brazos, o en sus piernas, así que le tenían, que poner las infusiones, en su cabeza, y el niño tembló, de tal manera, que las infusiones, se arrancaron de su cabeza, y ahora, yo tenía el niño, con este ataque, y la infusión, que se había arrancado, de su cabeza, y la vena, que se había roto, por completo, y la sangre, que se le corría, por la cara, y era un cuadro, tan horrible, que me enloquecí, no podía soportar, semejante situación, y por fin, se calmó el bebé, y lo regresaron, a la carpa, y le pusieron, a través la infusión, y él sobrevizó, esa noche, pero esa noche, sentado allí, yo me dije a mí mismo, ¿qué puedo hacer? No existe ayuda médica, no hay nada, que nos pueda ayudar, y los dos accidentes, tienen que estar conectados, y dónde iba yo, a poder encontrar, ayuda, para resolver esta situación, y como el dicho va, una vez católico, católico para siempre, y mientras estaba sentado allí, esa noche, en ese hospital, reflexionando, sobre estos asuntos, las imágenes, de la iglesia católica, y su poder, sobre los demonios, y la película, el exorcista, que acababa de salir, y pensé, a lo mejor, puedo regresar, a mi antigua iglesia, y pedirles, que me ayuden, así que, tomé, la decisión, que haría esto, porque no tenía, otra salida, y el día siguiente, me fui a la iglesia católica, y el sordote católico, estaba sentado, en un cuarto, y me acuerdo bien, también del detalle, tenía una copa ahí, una botella de brandy, y no estaba, muy sobrio, y yo fui hacia él, y le dije, yo soy católico romano, pero no asisto a la iglesia, pero tengo un problema, y él me preguntó, y dijo, bueno, ¿cuál es su problema? Él era muy amable, y yo le dije, bueno, usted sabe, yo soy un ateo, y un científico, y no quiero hablar de esto, como si, bueno, como no estuviera a la altura, bueno, bueno, tengo, tengo un problema en la casa, y él me pregunta, bueno, ¿qué tipo de problema? Bueno, es un problema, sobre acontecimientos extraños, en mi casa, y él dijo, y él dijo, oh, no, 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 yo no quiero tener, nada que ver con eso, y él me dijo, eso no es mi campo, déjeme su nombre, y su número de teléfono, y lo vamos a contactar, y así que le di mi nombre, y número de teléfono, y todo lo que le dije, es que tenía acontecimientos extraños, en mi casa, es todo, y yo salí de allí, y dije, bueno, eso fue una gran ayuda, muchas gracias, y no había permanecido, mucho tiempo en la casa, cuando recibí una llamada de teléfono, por parte de otro sacerdote, y este sacerdote, se escuchaba, muy sofisticado, y me preguntó, si yo quería encontrarlo, en un monasterio, allí cerca, así que fui al monasterio, y allí vi, a un hombre, anciano, y su aspecto, se veía, tan impresionante, y me impactó, de manera muy grande, me dijo, que me sentara, y después, él, empezó a relatarme, a mí, cuál era el problema, en mi casa, y yo me quedé, a boca abierta, si hubiese habido, una mosca en el cuarto, hubiera entrado directamente, en mi boca, y él me dijo, que había un problema, en mi casa, y que Satanás, estaba tratando, de matar a mi hijo, y que, nosotros, estábamos siendo, aterrorizados, y yo le dije, bueno, bueno, sí, sí, eso, y cómo sabe usted, yo no le he relatado, esto a ninguno, y él me respondió, no se preocupe, de cómo yo sé de esto, yo sé también, que el problema, es su casa, es tan grave, que él tomará, los niveles, más elevados, de acción, de acción, para que, nos libremos del problema, y también, vamos a tener que dar, una misa, en su casa, y después me dijo, es ilegal, para mí, dar una misa, en la casa, para dar una misa, en una casa privada, yo necesito, el permiso, del obispo, para hacerlo, y ya, lo he recibido, aquí está, y allí estaba, el permiso firmado, del obispo, para dar una misa, en mi casa, él sabía, de antemano, lo que iba a acontecer, él sabía, de antemano, que necesitaba, la autorización, y todo, ya estaba arreglado, antes de que yo, ni siquiera, le dijese, de que se trataba, el problema, ahora, esto me dejó, totalmente, impresionado, pues yo le dije, muy bien, usted puede venir a mi casa, y puede hacer todo lo que necesita hacer, pero yo tengo un problema, porque yo era, bueno, yo, yo soy un ateo, y yo no he asistido a la iglesia, y ahora usted va a dar una misa, y va a hacer todas esas cosas en mi casa, y usted sabe, yo me he portado mal, durante todos esos años, y él dijo, bueno, pero de seguro, usted no va a permanecer ateo allá, y le pregunté, y que hay de mi esposa, ella ni es católica, ella pertenece a la iglesia reformada holandesa, y él dijo, no hay problema, así que él vino, y habló con mi esposa, y mi esposa se quedó, tan impresionada, como yo, ella se quedó, muy impresionada, y él me dijo, llévenme por la casa, y lo llevamos por la casa, y cuando llegamos al cuarto del pequeño, de repente, empezó, este hombre a caerse, y ya no podía permanecerse de pie, este hombre anciano, y yo me quedé detrás de él, y estaba tratando de sostenerlo, así como, así como lo hacen en la plataforma de esos ministerios religiosos, cuando alguien se va a caer, y no saben de qué lado la persona va a caer, bueno, ocurrió lo mismo con él, él estaba ahí, temblando, y sudando, y siendo verdaderamente sacudido, y eventualmente la cosa se calmó, y lo llevamos a los otros cuartos, y después ingresamos a nuestro cuarto, y otra vez empezó a caer, pero no de manera tan grave, como en el cuarto del pequeñito, y después me dijo, el cuarto del pequeñito es el lugar peor de su casa, ahora tenemos que exorcizar su casa entera, tráigame algo de agua, le trajimos algo de agua, y después él sacó una sal especial, que dijo que era una sal muy, muy especial, una sal bendita para exorcizar, y él hizo la señal de la cruz, con la sal en el agua, y después me dijo que él tenía un anillo en particular, que tenía las reliquias de un santo en particular, que era potente en cuanto a exorcizar, y él, ese sacerdote, había sido un exorcista, para la iglesia católica romana, en muchas naciones, él era de Irlanda, y después agarró este tazón de agua bendita, que había preparado, y pasó por cada ventana y puerta de la casa, y tomó de esta agua, y dibujó una cruz en cada ventana, y claro, cuando el agua evapora, queda como quiera un marco muy ligero de una cruz en la ventana, y él pasó por toda la casa con esta agua bendita, y después puso el agua bendita al piso, y después dijo, ahora vamos a dar la santa misa aquí, en el cuarto de este niño, y él preparó todo, y mientras él estaba preparando, nosotros teníamos muchos animales domésticos, mascotas en la casa, un perro y dos catos, y todo tipo de animal, y todos los animales que uno tiene cuando tiene niños en la casa, y mientras él estaba preparando la misa, de repente, todos los animales vinieron al cuarto corriendo, ¡vum!, de golpe, y allí estaban sentados, y yo miré todo esto y dije, esto es extraño, es que está ocurriendo, y él dijo, bueno, él dio la misa, y después antes de irse, él dijo, ahora lo que ustedes tienen que hacer, es que arriba de cada cama de cada niño, ustedes tienen que poner lo siguiente, y él sacó de su bolsillo amuletos de Lourdes, donde María había aparecido, de Lourdes, y él nos dijo, nos dio los amuletos de Lourdes, y nos dijo que había muchos falsos, pero estos eran los originales, y nos dijo que teníamos que ponerlos sobre cada cama de los niños, y después hizo algo increíble, tomó la cruz con la cual él había sido ordenado, y me la dio, y me dijo, esta póngala sobre el pequeñito, yo odio cuando el diablo destruye niños pequeños, así que la colgamos ahí arriba, y mi esposa estaba dando clases de cerámica en la escuela técnica, y había hecho una vasija muy bella, y decidió dársela como un regalo, porque cómo puede uno pagar por lo que este hombre había hecho, qué puede hacer uno, así que ella le dio esto como regalo, y él dijo, este regalo es tan precioso, yo lo voy a dar a las monjas, que se encuentran en un cierto monasterio, donde ellas jamás salen a ver la civilización, y después se fue, y esa noche, estábamos muy ilusionados, tomamos al niño pequeño, y él estaba bastante contento, y no estaba gritando como era usual, y lo tomamos, y le dijimos que era la hora de ir a la cama, y cuando eso ocurría se volvía una fiera, pero ahí estaba contento él, y lo pusimos en su cama, y él estaba apenas empezando a dar sus primeros pasos, y lo pusimos a la cama, y el niño, cada vez que lo poníamos a la cama, siempre había hecho lo siguiente, se había puesto en una posición fetal, y es decir, se hacía bolita, y empezaba a golpear, y a gritar, y a ponerse totalmente rojo, y a volverse totalmente loco, y esa noche lo pusimos a la cama, y se acostó de espalda, y se rió, y extendió sus brazos de esta manera, y empezó a hacer los sonidos que los niños pequeños hacen, como gu gu, y se durmió, y por primera vez en su vida, durmió durante toda la noche, y la noche siguiente, también durmió durante toda la noche, y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la noche siguiente, y la siguiente semana, y el siguiente mes, y ahí estaba yo, el científico ateo testarudo, que lo sabe todo, y había paz, y calma, en mi hogar, y después me di cuenta de que yo no lo sabía todo, para nada, y ahora me dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí, hay un problema, muy grave en mi casa, y la iglesia, resuelve el problema, ahora, voy a ignorar lo acontecido, o voy a decir, existe un Dios, y yo tengo una responsabilidad, hacia ese Dios, y por varios meses, yo luché con este pensamiento, verdaderamente, luché interiormente, y mi esposa también luchó con esos pensamientos, y después dije, no tengo otra elección, yo tengo que regresar a la iglesia, afortunadamente, mi primer hijo, había llegado a la edad, donde tenía que atender las clases, para la comunión, y esto me dio una excusa, para ir a la iglesia, así que fui a la iglesia, y allí había un par de estudiantes, en esta pequeña villa universitaria, y ellos me dijeron, ¿qué hace usted aquí? y yo les dije, bueno, mi hijo tiene que frecuentar, para prepararse a la comunión, y yo empecé a ir a la iglesia, y me involucré bastante, en la iglesia nuevamente, cada domingo, fielmente, todos íbamos a la iglesia, y mi esposa empezó a decir, que así tenían que seguir las cosas, así que ella también frecuentaba la iglesia, aunque no se involucró tanto como yo, y porque había tanta armonía en la casa, ya nos volvimos más relajados, y un día estaba sentando, y pensé, esta casa necesita un cambio, y como típico hombre de chepe alemán, le dije a mi esposa, ¿sabes? si hiciéramos esto, y esto, y el otro, podríamos hacer algo con nuestra casa, y subí arriba al ático, para ver exactamente cuáles eran los muros maestros, y después agarré un mazo, y derrumbé todo lo que no me gustaba, y así decidimos reestructurar toda la casa, y eso fue lo que hicimos, había logrado ahorrar algo de dinero, y en ese entonces, no tenía ningún problema grave, así que remodelamos prácticamente toda la casa, y durante ese proceso, yo tuve que ir a ver a un hombre que trabajaba, para trabajar en mi cocina, y por entonces, aún no estaba verdaderamente involucrado en la iglesia, aún estaba en ese estadio, donde decía, bueno, si, no sé lo que ocurre, pero vamos a ver, bueno, y este hombre que iba a trabajar en la cocina, vino a verme, y me dijo que, yo camino con el señor, me dijo, y aún me acuerdo de bien, de haber pensado, oh por favor, aquí está otro que camina con el señor, y yo le dije, muy bien, usted camine con el señor, yo estaba bastante descarado, pero bueno, usted camina con el señor, pero yo quiero la cocina arreglada, ¿está bien? y él dijo, bueno, sí, sí, está bien, está bien, pero puedo darle esto, y él me dio un panfleto, un folleto, y bueno, él era una persona amable, así que yo me quedé allí con el panfleto, y yo lo puse en un cajón, y dije, bueno, lo voy a leer después, y después, él acabó de poner la cocina, y la casa se acabó de remodelar, y después, cuando todo esto se había acabado, yo empecé a regresar a la iglesia, y esto siguió por un periodo de un año, y yo fielmente iba a la iglesia regularmente, y yo siempre estaba sentado allí el domingo de la mañana, y me asombraba de todas las cosas, bueno, de todo lo que yo sabía que estaba ocurriendo en la iglesia católica, y otra vez volví a estudiar el catecismo, acompañando a mi hijo en el estudio del domismo, y me pregunté sobre el mismo ritual que ocurría una vez y otra vez todo el tiempo, y ustedes saben, la hostia que se levanta, y el cambio de pan a la divinidad, y la pequeña cajita con la luz roja donde Dios se encontraba, y me empecé a preguntar por qué Dios quería las mismas cosas una y otra y otra vez, y por qué él estaba satisfecho con el mismo ritual una y otra vez, pero yo estaba convencido que esta era la verdad, y yo estaba convencido que el catolicismo era el representante de Dios aquí en esta tierra, porque había resuelto el problema en mi hogar, pero yo quería conocer a ese Dios, y yo quería saber lo que significa tener una relación con ese Dios, y consideré al movimiento carismático, ellos tenían los derrumbados por el espíritu, y me pregunté, a lo mejor es eso lo que uno necesita para saber que Dios existe, porque yo en realidad no lo siento, no lo siento, no sé dónde está, pero por otro lado, yo siempre había sido muy escéptico hacia todo esto, y siempre hablaba de estas personas que necesitaban su muleta de la religión, y después un día estaba sentado en el salón de clase, y estaba dando una clase a un grupo de estudiantes del primer año, y de hecho, yo ya había hablado con el sacerdote sobre la evolución, y la iglesia católica había dicho, claro que existe la evolución, no hay ningún problema con esto, así que yo no tenía ningún problema con eso tampoco, así que podía seguir con mi creencia en la evolución, y al mismo tiempo creer en Dios, este era un arreglo muy bueno, y estaba dando clase a estos estudiantes del primer año, y estaba dando una clase fuertemente basada, basada sobre la teoría de la evolución, y una joven se levantó, en una clase de estudiantes del primer año, y eso toma valor, en frente de 350 estudiantes, y una joven dama se levanta en mi clase, y me dice, disculpe, yo le digo, sí, ¿cuál es el asunto? disculpe, lo que usted está diciendo, está en contra de mis creencias, lo que usted está diciendo, es una mentira, yo creo que Dios creó, los cielos y la tierra, Él es el creador del universo, bueno, yo casi exploté, yo la destruí con palabras, me burlé de ella, y la acabé, ella se sentó y empezó a llorar allí en mi clase, y yo me dije a mí mismo, muy bien, trabajo, bien hecho, y después, acabó la clase, y todos los estudiantes se quedaron muy impresionados, con toda mi elocuencia, y todo lo que había demostrado en el pizarrón, y como yo había comprobado, cuán ridícula era la idea de que esta joven había expresado, y después regresé a mi oficina, y ustedes, ¿se acuerdan de que hubo una pregunta antes sobre la conciencia? ¿se acuerdan? Bueno, esta voz pequeña no me dejaba en paz, la conciencia, y seguía diciéndome que hombre mezquino y malo yo era, y cómo podía yo, en frente de todos, atacar y humillar de tal manera a esta joven, y yo me sentía muy mal por lo que había hecho, y mi conciencia no me daba reposo, y no sabía qué hacer con esos sentimientos, así que, como típico católico, me dije, bueno, ahora en la ida a la casa para almorzar, nunca vivimos lejos de la universidad, así que siempre iba a la casa para almorzar, bueno, yo voy a pasar a la iglesia por la iglesia católica, y me voy a sentar allí un rato, y espero que así ese sentimiento se me vaya, se vaya, así que me fui con mi coche, e ingresé a la iglesia, y me senté allí, y estaba cerrada la iglesia, bueno, la puerta estaba abierta, y se podía ingresar a un par de bancos, pero el altar estaba completamente cerrado, porque ladrones habían estado robando, y yo me senté allí, y hablé con Dios, y miré hacia la pequeña luz roja, que significa que la hostia estaba allí, y eso significaba que la presencia de Dios estaba allí también, y me sorprendió de que él estuviera encerrado, entre comillas, en esa cajita pequeña, y después me quedé sentado por un largo rato, y estaba torturado en mi mente, estaba pasando por una tortura mental, y me dije a mí mismo, Dios tiene que estar aquí, porque Él ha hecho cosas tan maravillosas en mi vida, mi familia es totalmente diferente, mi esposa había aceptado de ser convertida, yo había llamado al satero católico para que viniera a nuestra casa, para que ella se convirtiera en católica, pero por alguna razón, Él nunca logró pasar por la casa, siempre tenía cosas que hacer, pero como quiera, Él había quedado de pasar en la casa, a la casa, y yo estaba sentado en la iglesia, y estaba luchando con Dios, y le dije, y que yo tenía todos esos sentimientos, y no sabía donde él se encontraba, y nunca lo había verdaderamente encontrado, y yo sabía que en otras iglesias, todos esos, había todos esos acontecimientos interesantes, que estaban ocurriendo, y aquí ocurría siempre lo mismo, cada domingo, y donde estás Dios, decía, y yo me quedé sentado allí, en la banca, y le dije a Dios, bien, si tú verdaderamente existes, ahora me tienes que hacer ver, porque yo verdaderamente, no te puedo encontrar, y con ese sentimiento, me fui a la casa, sintiéndome un poco mejor, y algo típico de mi persona, llegué a la casa rápido, y empecé a rebuscar en un cajón, estaba buscando algo, y de repente, mientras estaba buscando en el cajón, mi mano agarró ese panfleto, ese folleto, ese ocurrió un año, después de que ese hombre, que caminaba con el Señor, me había dado ese panfleto, y yo tomé el panfleto, y empecé a leerlo, estaba escrito en alemán, y tenía tres columnas, tenía la ley de Dios, en una columna, y tenía la ley, según la iglesia católica, y tenía la ley, según la iglesia luterana, y luego, explicaba como los mandamientos, habían sido cambiados por la iglesia, y tenía también los textos bíblicos, de como habían sido cambiados, y yo pensé a mí mismo, ahora, ¿qué tipo de basura es esto? Esto es una basura total, y le hablé a mi esposa, y le dije, esposa, bueno, no le dije, sí, la llamé por su nombre, y yo le pregunté, ¿tenemos una biblia en la casa? y ella dijo, no, no creo, yo no creo que tengamos una biblia, ¿cómo que no? Claro que debe haber una biblia en la casa, hemos estado yendo a la iglesia, por casi un año, y no tenemos una biblia en la casa, había muchos libros de catecismo en la casa, así que tomé un libro del catecismo, y lo abrí, y leí, y efectivamente, los mandamientos indicados en el panfleto, eran idénticos, con los que estaban escritos, en el libro del catecismo, y después me acordé de una vieja caja, que una señora anciana, que había muerto, me había dejado, y la había puesto en el garaje, después de haber ordenado algunas cosas, y me acordé de que había muchos libros en la caja, y yo sabía que una señora anciana, seguro debía de tener una biblia, así que salí afuera al garaje, y empecé a rebuscar en la caja, y de cierto, allí encontré una vieja biblia, una vieja biblia alemana, así que ingresé a la casa, y la abrí, y allí estaba, allí estaba, los diez mandamientos eran totalmente diferentes, comparados con los mandamientos que tenía en el libro del catecismo, y esto me dejó perplejo, así que después de un año, llamé al hombre que construyó mi cocina, al ebanista, y le dije, usted se acuerda de mí hace un año, y usted me instaló una cocina, y él me dijo, ¿sabe qué? he tratado de llamarlo todo el día, tenía este sentimiento que tenía que llamarlo, y no sé por qué, ¿qué está pasando? y yo le dije, ¿podría venir a visitarme usted? me dejó un panfleto, y me gustaría hablar sobre este panfleto con usted, y él vino después de un año, y vino a verme, era una persona amable, y empezamos a hablar, y después empezamos a hablar de las escrituras, de la biblia, y empezamos a hablar sobre el libro de Daniel, y las profecías sobre Daniel, capítulo 7, y las estudiamos con él, y tomamos notas, y hablamos hasta las 3 de la mañana, y él regresó al día siguiente, y el día siguiente, y en 3 días habíamos estudiado Daniel y Apocalipsis, todos los hechos históricos y todas estas cosas, y yo no le creía ni una palabra, y después decidí que la única manera que íbamos a resolver esto, es si yo iba a comprobar si cada uno de los hechos estaban así como él me los había explicado, si es que esos reinos y esos reyes estaban así como me lo había explicado, así que regresé a la universidad, al departamento de historia, al departamento de teología, y agarré todo lo que pasó por mis manos, y controlé y comprobar si los hechos estaban correctos, y si estaban correctos, y después empecé a descubrir que el pequeño cuerno de Daniel, de capítulo 7, si uno lo toma así como la biblia lo dice, no puede ser nadie más que la iglesia católica, y esto fue algo que me chocó, que me impactó totalmente, y después estudié la versión protestante que dice que el cuerno pequeño era el rey antioquio Epifanio, o Epifanes el cuarto, y estudié todo eso, y encontré que no puede ser él porque ninguno de los criterios encaja, y vi también como las escrituras habían sido cambiadas sobre algunos de esos puntos, pero para ser imparcial, invité al sacerdote católico a mi casa, y le pregunté, ¿puede por favor venir a visitarme a mi casa? Le tengo que hablar sobre un asunto, y él vino, y mi esposa estaba presente, y yo estaba allí, y tomé la biblia, y tomé los capítulos en Daniel, y se los mostré en detalle, y le mostré los cambios de los mandamientos, y todas estas cosas, y después me dijo, yo no te puedo hablar de este asunto, porque yo no estoy metido, no estoy enfocado en la palabra, en la biblia para nada, y yo me quedé a boca abierta, frente a mí se encontramos a un sacerdote, y él no estaba metido, no estaba enfocado en la palabra, y él dijo, tenemos algunos especialistas que están metidos, están enfocados a la palabra, pero para mí no tiene ningún sentido lo que usted dijo, y se fue, y después llamé a pastores de otras iglesias, y debatimos, a veces hasta las horas tardías de la noche, sobre lo que el pequeño cuerno era, y cada vez que regresaban a mencionar Antioquio Epifanio, yo les decía, pero no puede ser, porque él se levanta después de Roma, el cuerno pequeño, no puede haber sido un rey durante los tiempos griegos, y eventualmente ellos también se iban, y decían que no puede ser de otra manera, así que yo estaba delante de este terrible dilema, y lo peor de todo, fue en que empezamos a hablar sobre el sábado, este otro hombre, el de la cocina y yo, y estudiamos todos sobre el tema del sábado, y yo le dije, pero esto es ridículo, ¿cómo pueden ustedes guardar un mandamiento, porque dice que el Señor en seis días, creó los cielos, y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, esto es totalmente ridículo, todo empezó a existir gracias a la evolución, y él dijo, no, todo empezó a existir gracias a la creación, Dios lo creó, y se me calentó la cabeza, y yo le dije, y yo le dije, pero eso es basura, y él me dijo, se lo voy a comprobar, y yo le dije, inténtalo pues, y él lo intentó, y el día siguiente, él vino a mi casa con una pila de libros de este tamaño, todo sobre el creacionismo, y me los dio, y yo me acuerdo que cuando revisé esos libros, y daba mi clase rápidamente, y regresaba a mi oficina, y revisé esos libros muy rápidamente, y se los regresé en un periodo de tiempo muy corto, y aquí están sus libros, le dije, y él me preguntó, y qué opina, y yo le dije, nunca he leído tanta basura en toda mi vida, y él me dijo, ah, no se preocupe, y me trajo otra pila como la primera, y también revisé esos libros, y era todo tan confuso, y lleno de tanta basura, y le regresé los libros, estos libros no son para nada científicos, no puedo aceptar esto, así que debatimos sobre si Dios era el creador, o si no era el creador, y yo lo maté con la ciencia, tenía todo el vocabulario científico a mi disposición, era un catedrático, un evolucionista, y yo sabía qué decirle a la gente, a gente como él, yo sabía, había sido entrenado para esto, y sabía cómo aniquilar a gente que se oponía al científico, en alguno de esos campos, y él se frustró de tal manera conmigo, y un día él se frustró tanto, que me dijo, ¿sabe qué? ¿qué? yo no tengo un problema con la evolución, o la creación, usted tiene un problema, y usted se resuélvalo, así que ahora me tocaba a mí, yo tenía la sartén por el mango, al mismo tiempo, los acontecimientos extraños, se habían empezado a ocurrir, otra vez en mi casa, el pequeñito, otra vez tenía esos momentos miserables, cada vez que era la hora de acostarlo, y otra vez se volvió gruñón y gritón, y todo el resto, y también nos dimos cuenta, de que cada vez que teníamos un momento de paz, mi esposa y yo, estudiamos las escrituras como nunca, no les puedo describir cuánto las estudiábamos, yo desgasté una biblia, en dos meses la tuve que tirar, porque ya estaba totalmente desgastada, y se estaba deshaciendo, y mi esposa estaba estudiando, y ella tenía un problema increíble, con esa idea del sábado, no tenía sentido, parecía tan loca, y nadie al trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo, y un día fui al trabajo, y la secretaria en mi departamento, vino a verme, y me dijo, tengo algo para que usted lea, y me dio un montón así de alto, de documentos, y cuando los revisé, en un momento que tenía libre, vi que era un largo documento, en contra del sábado, y que había sido escrito, en contra de los adventistas del séptimo día, y esto me sorprendió mucho, porque nadie en el trabajo sabía lo que me estaba ocurriendo, sabe, un científico nunca admitiría que ahora está hablando, o pensando sobre la religión, eso sería ridículo, mis colegas eran todos ateos, y yo tomé esto, y pensé, y ahora que hago con este documento, no tengo tiempo con esto, yo estoy ahora con el problema de la evolución, y la creación, así que le pasé el documento a mi esposa, y le dije, aquí, aquí hay material, revísalo, y a lo mejor encontramos una salida de todo esto, y ella de manera meticulosa, estudió cada punto, y era un documento bien gordo, bien espeso, escrito en contra del sábado, y mientras que yo estaba luchando con el asunto de la evolución, y creación, ella estaba luchando con este asunto, y después un día me dijo, sabes, he analizado cada uno de los puntos que tienen en el documento, y cada punto, y cada vez encuentro que ese documento son las palabras de hombres, y la Biblia dice otra cosa, así que ese documento ahora me ha convencido que el sábado tiene que ser correcto, eso es algo, imagínese, un documento escrito en contra del sábado, le comprobó a ella, que el sábado era de hecho muy importante y correcto, pero yo seguía con mi problema, un problema muy grande, y no podía aceptarlo, y yo no iba a guardar un día por una creación que había tomado 6 billones de años, y no 6 días literales, así que me tocaba a mí, y en ese momento, todo empezó a enloquecerse otra vez en mi casa, y cuando tomábamos la Biblia, el pequeñito se volvía histérico, y cada vez que teníamos un momento de tiempo libre, el niño se volvía histérico, y eventualmente, el niño agarró una botella de vino, nosotros habíamos estado bebiendo vino, y la rompió, y yo no me encontraba en el cuarto en ese momento, pero escuché que se había roto un vidrio, y después fuimos a ver lo que estaba ocurriendo, y él estaba pisando sobre todos los pedazos de vidrio rotos, y sus pies estaban cortados por todos lados, y su dedo grande casi se cortó por completo, así que de regreso una otra vez al hospital, y le pusieron el dedo gordo, y de ese momento, otra vez empezó la pesadilla en nuestra casa, y yo estaba luchando en mi mente con la cuestión del sábado del sábado, y un día estaba en la biblioteca de la universidad, y en esa universidad teníamos una biblioteca basada sobre la evolución, y era la biblioteca más grande de ese tipo en todo el hemisfero sur del planeta, y yo me dije, bueno, tiene que haber una solución, y me dije en mi mente, Dios, si hay algo que está mal con esa teoría de la evolución, yo no lo he encontrado, y yo no lo he encontrado, y tú me lo tienes que mostrar, porque nadie me puede mostrar esto, e ingresé a la biblioteca, y tomé un libro, y mientras estaba saliendo, un colega me paró y me dijo, un momento, hay otro libro que usted tiene que tomar, que es el mismo libro que este, pero una nueva edición, y se encuentra en los estantes interiores, algo raro, bueno, así que yo fui a la sala interior, y tomé esa edición también, y así que con los dos tomos me fui a la oficina, y empecé a leer, pero empecé a leer los dos al mismo tiempo, y mientras estaba leyendo uno, la vieja edición decía, que hay un problema muy grande con los cetáceos, con las ballenas, porque aparecen de repente en el registro fósil, y totalmente formados, y no hay evidencia de que uno dio origen al otro, la nueva edición del libro, envolvía todo esto en términos científicos, y decía, los cetáceos tienen un origen antiguo, y evolucionaron de este, y este, y este, y este, etcétera, 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 y examiné el libro, modelo tras modelo, y la edición antigua, admitía que había un problema, en el modelo teórico, y la nueva edición, nunca admitía que había un problema, y es allí, que empecé a pensar un momento, hay algo que no está bien aquí, hay algo que no está claro aquí, y cada vez que ingresaba a la biblioteca, como que cada vez un milagro ocurría, sacaba un libro, y exactamente el próximo libro, que sacaba decía el opuesto sobre el mismo tema, y en corto tiempo, tenía un gran montón de libros, con estos ejemplos, y en ese entonces, estaba dando clases sobre la genética, y empecé a pensar sobre esto, y después empecé a analizar este asunto de la genética, de la misma manera, como lo hemos hecho en las conferencias sobre el creacionismo, y empecé a pensar bien, ¿cuáles son los problemas? Y me dije, déjeme ahora, de manera objetiva, sentarme y considerar cuáles son los problemas, y produjo una lista tan grande de problemas, que me dejó sorprendido, y hay algo que me tiene que haber ayudado, porque la lista de problemas era tan grande, que parecía increíble, y después una noche, estaba sentando en la casa, y el pequeño otra vez se portaba de manera imposible, él se fue a la cama, y nosotros también nos acostamos, y a las dos de la mañana, tuve una pesadilla, se estaba estrangulando, y el pequeñito dio un grito al momento después, y nosotros corrimos hacia él, y lo mismo ocurrió, pero él no se enfermó tanto, como para que lo lleváramos al hospital, solo tuvo una fiebre muy alta, y pudimos controlarla de una manera u otra en la casa, y después contacté al evanista, el que me había puesto la cocina, y le dije, sabes, hay algo realmente raro aquí, yo sé, que según la Biblia, que este sistema, el sistema romano católico, no puede ser el sistema de Dios, pero habíamos tenido este problema, y no le quería contar sobre esto, y bueno, después le dije, como a medias, pero no le conté todo, y él me dijo, no se preocupe, vamos a orar, y el problema se paró, y una semana después, volvió a ocurrir otra vez, a las dos de la madrugada, y lo que había ocurrido, sin que yo supiera, él había reunido a un grupo de personas, y él les había pedido que oraran a las dos de la madrugada, que se levantaran, así que ellos ponían sus despertadores regularmente, y se levantaban y oraban por una familia, que ni tampoco conocían, y tuvimos una paz total, donde pudimos estudiar nuestras Biblias con paz y calma, y después una noche, una de las damas que oraban, decidió que, bueno, ahora ya iban bien las cosas, porque se tenía que levantar, y no se levantó, y eso volvió a ocurrir, ahora, pensando atrás, Dios necesitaba la oración de esa persona, pero había lecciones en esta experiencia, que serían importantes para mí, que Dios quiere la unidad entre su pueblo, y todos tienen que estar unidos sobre un asunto, así que esa fue una lección para ellos, y también para nosotros, y después llegué al punto, donde yo sabía, que no podía quedarme entre dos opiniones para siempre, o esto es la verdad, y lo había estudiado y verificado, había buscado a profesores, que me hablaran sobre el significado en griego de esto, el significado hebreo de esto, otro, había averiguado los hechos históricos, había estudiado las profecías, no había otra manera, en la cual todo esto tuviera un sentido lógico, había estudiado lo que las otras iglesias habían dicho al respeto, y no tenía sentido, y yo sabía que había que tomar una decisión, no había otra salida, y yo decidí que sí lo iba a hacer, iba a decidir a favor de esto, no importaba cuán aislada y rara me pareciera ser esta iglesia, la primera vez que mi esposa vio adventistas, se puso a llorar, comían de manera tan rara, eran tan diferentes a como éramos nosotros, y me acuerdo que el hombre me dijo, no quieren venir a uno de nuestros servicios de culto, y yo dije, es domingo, ese es mi día libre, yo me paseo en la camiseta, jeans y chanclas, y no voy a ir a ninguna iglesia, a no ser que vaya exactamente así como soy, porque si yo iba a la iglesia católica, me iba en jeans y camiseta y chanclas, y él dijo, bueno, está bien, venga, así que fui a la iglesia, al ventista, y me senté en el fondo, y vi a todas estas personas con sus trajes y sus corbatas, y me disgusté, y todos me miraron, pero, pero se portaban de manera amable conmigo, y cosas extrañas como esa, y no me gustaba el cuadro, no me gustaba como se veían, se veían tan diferentes a comparación con todos los otros, mis amigos eran tan rudos, y hacían bromas pesadas, y todo tipo de cosas, y estas personas eran tan diferentes, mi esposa se puso a llorar cuando los vio, y dijo, no quiero ese estilo de vida, yo quiero mi antiguo estilo de vida, nosotros solíamos sentarnos al borde de la piscina, a beber cerveza, y contar chistes, e invitábamos amigos, y teníamos fiestas y cosas parecidas, y ellos eran tan diferentes, es como la diferencia entre el día y la noche, y uno cree que nunca va a poder ser feliz allí, y ella lloró, y lloró, y lloró, pero sabía que de todos modos tendría que regresar, y después un día decidí que ya no soportaba la situación en el trabajo, con todas estas enseñanzas sobre la evolución, y otra cosa extraña ocurrió, la cabeza del departamento me pidió liderar, de ser el líder de un grupo de discusión sobre la evolución, con los estudiantes de posgrado, dentro de unas dos semanas, a todos les tocaba, y a mí me hubiera tocado dentro de unos meses, pero algo ocurrió, y anticiparon mi turno, y ahora yo tenía un problema muy grave, voy a ingresar a ese grupo de discusión, con mi boca llena de estar pretendiendo de ser lo que yo no soy, o tomo mi posición, en cuanto a lo que ahora creo, y tenía un gran temor, es increíble, estaba tan atemorizado, en cuanto a ese acontecimiento, para perder la cara entre los colegas, cuando uno ha sido lo mejor entre ellos, es una experiencia muy dolorosa, y decidí después, de una fuerte lucha anterior, que tomaría mi posición, que si lo haría, mis nuevos amigos, que con el ántar del tiempo, se habían convertido en menos raros a mis ojos, estarían orando por mí, mientras que yo lideraba esa discusión, e ingresé en esa sala de clase, y todos los colegas de trabajo, estaban sentados allí, esta era una reunión, para estudiantes de posgrado, así que todos los colegas estaban presentes, y también todos los estudiantes de posgrado, así que el formato de la discusión, era de empezar con una presentación, y después de tener este grupo de discusión, sobre la evolución, y empecé la presentación, y después cambié el tema, y hablé sobre los genes, y mencioné cada uno de los problemas, y presenté todo el sistema genético, así como lo había entendido, en esa fecha, y dije al fin, y por esto, la evolución no es posible. Bueno, la primera reacción fue silencio absoluto, y después se armó un alboroto total, uno de mis colegas, se puso totalmente rojo de la cara, y empezó a gritarme a lo loco, y espuma, espuma empezó a salir de su boca, literalmente con el enojo total, era algo increíble, y después, uno de los estudiantes, una joven, es interesante ver como ocurren estos asuntos, una joven estudiante, una joven, una estudiante destacada, ella se levantó, y dijo, quiero decir algo, y miró a todos los profesores, y dijo, cuando yo vine a esta universidad, yo creí en Dios, yo tenía una buena vida, yo tenía una buena relación con Dios, y ahora, yo no creo en nada ya, he perdido mi fe, mi vida se está desboronando, y ustedes me han privado, me han quitado mi fe, y ahora el Dr. Feit, está dando esta presentación, y me ha mostrado, ahora, que ustedes, me han estado engañando, ¿se pueden imaginar que ocurrió en ese departamento? Ese fue el fin, mi vida ya no valía ni un centavo, en cuanto a mi credibilidad científica, había dejado de ser, cuando caminaba por la vía, mis colegas se daban la vuelta, y caminaban por el otro lado, y en ese momento, decidí que sería imposible, para mí, de seguir, y después tuvimos una reunión, una reunión en especial, donde se decidió que la base de toda enseñanza, tiene que ser la evolución, y claro, yo no podía estar de acuerdo, así que decidí, dar mi carta de despido, así que me despedí, y la cabeza del departamento me dijo, bueno, usted no puede hacer eso de esta manera, yo tenía muchos estudiantes, y era, bien popular entre los estudiantes, y la mayoría de los estudiantes de posgrado, estaban bajo mi supervisión, y después el rector de la universidad, me llamó para que lo viera, y el rector dijo que tenía que ir a verlo, y bueno, pensé yo, ahora tengo que ir a ver al rector, y que voy a hacer, nunca he tenido algo bueno como que vestir, nunca había tenido un traje en mi vida, así que me compré un traje para ir a ver al rector, ¿lo pueden creer? Y cuando me puse ese traje tonto, para ir a ver al rector, algo me impactó tremendamente, como si me hubiera dado un relámpago, es algo personal, y me dije, mira que estás haciendo, tonto, te pones un traje para ir a hablar con un hombre, pero cuando vas a visitar a Dios, te pones unos jeans y una camiseta, bueno, eso es algo muy personal, y a mí no me interesa si alguien va a la iglesia con sus jeans y su camiseta, está bien, pero eso es algo para mí a nivel personal, y esto me estorbaba, y después fui a la oficina del rector y me senté en frente del rector y empezamos a hablar, y él habló conmigo por una hora, y era muy difícil para la universidad deshacerse de mí, porque yo tenía a todos estos estudiantes a cargo, y empezamos a hablar y hablar, y por fin él dijo, ¿sabes? ¿qué pasa si decides de no armar problemas? pues, te podríamos dar algo mejor, eso sería de promoverte a nivel de profesor, y yo era bastante joven, y hubiera sido el profesor más joven de la universidad, y yo lo miré y le dije, el precio es demasiado alto, y yo me voy a ir como quiera, y después él dijo, bueno, esto es muy interesante, y de hecho, ¿quién cree usted que tiene la verdad? y allí estaba, sentado en silencio, ¿voy yo a admitir que yo creo que una pequeña secta que todos detestan tienen la verdad? y digo esto a un hombre que tiene esta posición tan elevada en esta universidad, y también en el gobierno en general, y empecé a divagar, y bueno, usted sabe, Cristo, las iglesias, bueno, sea lo que sea, ni me acuerdo de lo que le dije, y él me dijo, no, 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 eso no es lo que yo quiero saber, yo quiero saber de usted, ¿quién dice usted que tiene la verdad? bueno, bueno, Edie hizo lo mismo que la vez anterior, y él me paró y dijo, no, 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 yo no quiero saber de eso, yo quiero saber de usted, ¿quién cree usted que tiene la verdad? y empecé otra vez con lo mismo, y dentro de mi cabeza escuché a ese gallo cantar, tres veces pensé, ¡ah! y le dije, bueno, y le dije, bueno, yo creo que es la iglesia adventista del séptimo día que está predicando la verdad, y ahora pensé, bueno, ahora ya sé que soy un hombre muerto, y él no dijo nada, ni una palabra, y él dijo, oh, bueno, muchas gracias, le doy mis congratulaciones sobre sus decisiones, y espero que todo vaya bien con usted, y eso es todo lo que dijo, y me despedí de la universidad, y puse mi casa en venta, y la primerísima persona que vino a verla, ingresó y dijo, increíble, que casa increíble, y la compró, la primera persona, y ahora tenía ese dinero, y sabía que mi credibilidad científica se había acabado, la carrera universitaria era algo que había renunciado a causa de mi fe, y Dios se ocuparía de mí de ahora en adelante, y todo iba a salir requete bien, ahora voy a recibir este dinero, y vamos a hacer algo grande con él, vamos a empezar una pequeña hacienda en algún lugar, y vamos a hacer que la gente venga, y vamos a dar testimonio, y vamos a hacer grandes cosas con este dinero, y reuní a algunas personas, y empezamos este proyecto, y plantamos trigo, y el trigo creció a lo loco, y creció tan alto, que los campesinos de todo el distrito, vinieron y dijeron, ustedes, ustedes que trabajaron en la universidad, ustedes saben algo de especial, y yo dije, no, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ustedes, pero me dije a mí mismo, es porque nosotros estamos caminando con Dios, es por esto que nuestro trigo ha crecido mucho más que el de ustedes, y si ustedes hicieran lo mismo, también el trigo de ustedes crecería de la misma manera, ves, una vez cristiano, todo les va a ir de manera fantástica, y estaba contento de estar afuera de la universidad, y nos mudamos a ese lugar, y empezamos a poner en marcha el proyecto, y nuestro dinero estaba todo invertido en el terreno, invertimos mucho más dinero en préstamos, para conseguir todo lo que se necesita para una cosecha de trigo, todo para hacer toda esta cosecha de trigo, y después una bandada de pájaros llegó, que era tan grande como nunca he visto en mi vida, y pasaron por alto todas las haciendas con el trigo pequeño, y se bajaron en el mío, y lo hicieron su casa, y quedaron solo rastrojos, y después de eso, un acontecimiento tras otro, todo fue mal, hubo sanciones contra Suráfrica en ese entonces, la economía fue totalmente destruida, las tasas de interés que habían quedado al 3, 4%, subieron repentinamente hasta el 28, el 30, y en algunos casos hasta el 36%, y los préstamos que se podían pagar muy cómodamente, se convirtieron en una pesadilla total, y la única manera de ganar dinero, se nos quitó, y fuimos totalmente destruidos, todo lo que jamás había poseído, se fue de un golpe, desvanecido como la arena entre los dedos, y todos los medios que me servían de apoyo, desvanecieron, y los pájaros se comieron la cosecha de mi campo, y yo le dije a Dios, ¿cómo puedes hacerme algo así? ¿Cómo me puedes destruir? ¿Cómo puedes permitir que algo así ocurra? Y ya no tenía nada con que sustentarme, ya no tenía nada, mi credibilidad científica era cero, nunca podía regresar a mi trabajo anterior, era acabado, y las cosas se pusieron peor, se pusieron peor, y llegamos al punto cuando ya no nos quedaba nada, ni comida, nada, y mi esposa y mis hijos y yo nos sentamos, y hablamos sobre el asunto, y decidimos, si esta era la verdad, y yo no creo que todo lo que había ocurrido, había venido desde el otro lado, ven, cuando yo tomé mi decisión, mi hijo había cambiado, él se convirtió en un niño totalmente diferente, antes, aun cuando no estaba enfermo, él tenía como quiera una mirada oscura y sombría en su cara, y él cambió de tal manera, que se convirtió en el más dulce y amable niño en nuestra casa, se convirtió en un placer de vivir con él, y yo sabía que lo que había ocurrido anteriormente, había sido una artimaña, yo sé que la Biblia dice que Belzebú no va a echar afuera a Belzebú, pero lo que había ocurrido en mi casa, es que no había sido echado afuera, por Belzebú, cuando la iglesia católica había venido, y hecho que lo que tenían que hacer, Satanás había dicho a sus demonios, quédense quietos, y cuando ustedes se queden quietos, y permitan al niño que se relaje, ellos serán atrapados el doble, de lo que estaban antes, y eso ocurrió también, pero después de que tomamos nuestra decisión, este niño fue sanado totalmente, él es el niño más espiritual de todos mis hijos, y él es tan diferente, que yo sabía que esto tenía que ser de Dios, era algo totalmente diferente, la otra cosa interesante que ocurrió fue, ese mismo sacerdote católico, después de todo este tiempo, más de un año había pasado, totalmente de sorpresa, mientras estaba luchando con esa decisión, me llamó por teléfono, y yo respondí al teléfono, y dije, hola, y él dijo, yo soy el padre tal y tal, y yo dije, oh, oh, es bien raro, porque me llama, y él me dijo, ¿sabe usted sobre su padre que está muerto? Su padre está teniendo problemas grandísimos, en el purgatorio, es verdad, eso es lo que me dijo, y yo le dije, pero, ¿cómo sabe usted? Y había estudiado en la Biblia sobre qué pasa cuando uno muere, y sabía lo que ocurría, así que le pregunté, ¿y usted cómo sabe? Y él me dijo, las monjas que nunca ven al mundo, los del otro lado, le han dicho que su padre está teniendo problemas, y él está teniendo problemas por causa suya, y será bien que usted regrese a la iglesia rápidamente, y será mejor que usted empiece a orar y dar misas para que este problema se resuelva. Y yo le dije, muchas gracias por la información, y me acuerdo de haber colgado el teléfono y de haber pensado, diablo, has llegado demasiado tarde, demasiado tarde. Ese hombre era un hombre amable, y él está engañado, yo lo sé, y espero que el Señor lo conduzca un día a una vida mejor, y una comprensión mejor. Pero aquí me encontraba, en esta hacienda sin dinero, sin medios, sin nada, con una carrera destruida, sin una posibilidad de poder regresar, aislado, el hazme reír del mundo académico, y sin dinero, sin dinero. Y nos arrodillamos y reclamamos cada promesa en la Biblia. Y dijimos, Señor, Tú has prometido, Tú cuidarás de todas nuestras necesidades. Tú has prometido que los hijos del hombre justo jamás se verán mendigando en las calles. Y no hay ninguna salida de la situación donde nos encontramos. No hay dinero, no hay comida, no hay nada. Pero nosotros creemos en Tus promesas. Y escribimos una carta, y pusimos por escrito todas las promesas, y dijimos, Tú no puedes mentir. Y es por eso que esas promesas tienen que ser por nosotros. Y si nuestra vida es destruida, y nuestra hacienda es destruida, pues así sea, tiene que haber algo más que tú tienes planeado para nosotros. Y después fuimos a la cama. Y el día después, a las ocho de la mañana, el teléfono sonó, y un profesor de otra universidad me llamó, y dijo que uno de sus colegas tenía un problema muy grave, y tenía que dejar la universidad, y tenía que tomar un permiso prolongado de ausencia por un año. Y necesitaban que alguien lo reemplazara de inmediato, y el campo que se necesitaba enseñar era exactamente el mismo en el cual yo estaba. Y yo le dije, Bueno, ¿qué quieren que haga? Y él dijo, Bueno, usted podría venir a dar las clases. Y yo le dije, Pero ¿sabe usted qué hay de...? Y él dijo, Ah, no se preocupe, en cuanto usted permanezca en lo científico no hay problema, no importa, vendría, vendría, y haría esto para nosotros, estamos en un problema y necesitamos a alguien, y sabemos que usted está libre. Y yo dije, Bueno, muchas gracias, sí, es una buena idea, y cuando empiezo, y bueno, tenemos que pasar todo por las puntas, probablemente en tres meses. Y yo dije, Muy bien, muchas gracias, y colgué. Y dije, Intento muy bueno Dios, pero dentro de tres meses yo voy a estar muerto, porque no tengo nada que comer. Y yo estaba tan deprimido. Y después, como unos 20 minutos y una media hora después, el teléfono suena otra vez, y es la misma persona. Y él me dice, Hay algo de raro que acaba de ocurrir. Y yo pregunté, ¿Qué pasó? Fui a la oficina del rector, para que él firmara estos documentos, para empezar el proceso de contrato. Y él me dijo, No tengo tiempo, no tengo tiempo para tener a las juntas, para llamarlas a ir a comenzar a este proceso. ¿Qué es lo que usted necesita? Y le expliqué lo que yo necesitaba, y que tengo que reemplazar a alguien. Y él dijo, Ven aquí, ven aquí, yo lo firmo. Y asigna a la persona, y ya puede venir mañana si quiere. Y yo dije, Increíble. Así que, ¿Cuándo comienzo? Y era un día jueves. Y él dijo, ¿El lunes? Usted empieza el lunes. Y yo le dije, ¿Empiezo el lunes? Y yo me encontraba en otro pequeño pueblo, y tenía una hacienda, y había vacas, y estaba en bancarrota, ¿Y quién iba a cuidar de estas vacas tontas en la hacienda? Y diez mil otros problemas por resolver en un fin de semana. ¡Imposible! ¡Imposible! Y colgué el teléfono, y dije a mi esposa, Tengo un trabajo en la universidad, solo por un año, probablemente, pero está bien. Por lo menos tenemos algo con que empezar, pero tengo que empezar el lunes, ¿Y quién va a cuidar del resto? Así que, oramos. Y dijimos, Señor, Tú tuviste una solución, seguramente tú que sabes todo, tienes que tener las otras soluciones también. Y acabamos de terminar cuando alguien tocó a la puerta, y una pareja joven llegó. Y esta pareja joven dijo que ellos eran campesinos en otro país al norte de Sudáfrica, y eran adventistas del séptimo día. Y ellos habían estado trabajando para otro campesino, y él les había dicho que si no estaban preparados para trabajar los sábados, se tenían que ir. Y los sacó del trabajo. Así que habían perdido su trabajo porque guardaban el sábado. Y el joven me dijo, no tengo donde vivir, no tenemos donde quedarnos. Y yo les pregunté, ¿Les gustaría vivir en esta hacienda? Y ellos dijeron, sí, claro. Y yo les dije, yo no les puedo pagar nada. Y el joven dijo, está bien, usted no me tiene que pagar nada. ¿Podemos vivir aquí? Claro que pueden vivir aquí. Lo que ustedes venden de la leche, eso lo pueden guardar para ustedes. Y yo pensé que pagaría el interés de todos los préstamos que tenía con mi salario, y todo esto estaba resuelto en 24 horas. Había alguien en la hacienda que quería vivir allí sin recibir salario, y cuidar de la hacienda, y vivir de lo que sacaba, y yo tenía un trabajo en la universidad. Así que me fui a esta universidad, y empecé a dar clases. Y por las primeras semanas, no tenía salario, no había dinero. También otro milagro, durante ese mismo periodo, encontramos una casa en el medio del mes, y no tenía que pagar nada hasta el final del mes. Mis niños se fueron a la escuela, y recibieron ropa para ir a la escuela, uniformes, en mi país había uniformes para ir a la escuela. Toda la ropa y todas las medidas, y todos los pusieron a la cuenta hasta el final del mes. Pero no tenía ni un céntimo para comprar un poco de comida para seguir adelante. Y después ingresé a mi coche, y yo no cuento a las personas que me encuentro en un problema de dinero. Ingresé a mi coche, y estaba conduciendo, y estábamos conduciendo con la última gasolina que nos quedaba, y mi hija dice, ¿qué es esto aquí? Y ella recogió 150 rand, la moneda de Sudáfrica, en esos tiempos equivalía a 150 dólares, y dijo, estaban en el piso, y la semana después encontramos otros 150. Yo no sé cómo llegaron hasta el coche, pero esto permitió que siguiéramos hasta que llegó mi primer salario. Y les puedo decir que esta es la verdad. Hubo momentos cuando pasamos por tiempos muy difíciles, cuando no teníamos casi dinero, todo mi dinero se iba para pagar intereses, pagar intereses, y llegamos a momentos cuando se nos acababa todo y ya no teníamos comida para nada. Y me acuerdo un día estar sentado a la mesa sin comida, orando al Señor y dándole gracias por lo que íbamos a recibir, a comer, y esa es la verdad. Cuando sonó la campana de la casa y salimos y no había nadie, pero había una canasta llena de comida allí en el piso, y ese es un hecho. Les quiero decir algo. Si ustedes conocen al Dios vivo, a lo mejor el camino de ustedes no va a ser un camino de rosas. a lo mejor no tendrán lo mejor de todo lo que necesitan, pero su agua y su pan serán seguros y Él cuidará de ustedes. Mientras me encontraran en esa universidad, había estado dando clases por los primeros tres meses cuando motines, disturbios, estallaron en la universidad. Había un caos tan grande en mi país. Había motines por todos lados. El rector ordenó que se pospusieran los exámenes y después ya no encajaban con lo que quedaba de tiempo. Y un día tuve que empezar temprano y todos mis exámenes cayeron en ese día. Y después la cabeza del departamento me llamó y yo le dije ¿qué tengo que hacer ahora? He hecho todo lo que tengo que hacer acá. Y por seis semanas ya no hay nada que va a suceder, solo motines en el campus de la universidad. No tengo exámenes, no tengo exámenes que dar las próximas semanas. ¿Qué tengo que hacer? Y él dijo ve a la luna por lo que me importa y regresa en seis semanas. Y mientras alguien había arreglado al mismo tiempo para que yo fuera por un viaje por seis semanas a los Estados Unidos y a otros lugares para observar las fórmulas petrificadas y otras cosas alrededor del mundo y yo había dicho a esa persona olvídense acabo de empezar un trabajo y no puedo decirle a mi jefe que me quiero sentar por seis semanas. Y allí estaban las seis semanas. Y pude viajar a esta gira de estudios. Ustedes han visto muchas de esas fotos en estas conferencias y yo les podría contar una historia detrás otra y los podría mantener ocupados toda la noche. Les quiero decir que el Señor intervino con tal poder en nuestras vidas y mientras seguimos con nuestras vidas nuevamente de regreso a la universidad empezaron a respetarme por la ciencia que estaba practicando. y eventualmente me dieron una posición permanente y tuve que empezar otra vez tuve que empezar otra vez desde el comienzo. Antes era profesor adjunto y ahora era profesor auxiliar y eventualmente regresar a ser profesor adjunto y después profesor y después cabeza de departamento a pesar de lo que yo creo y a pesar de lo que yo digo. Si ustedes piensan de que Dios no puede cuidar de ustedes yo les quiero decir Él puede hacer todo. Yo estoy empleado en una universidad secular y yo soy profesor y cabeza del departamento de zoología en una universidad secular y yo enseño y predico el creacionismo lo cual es imposible en cuanto a imaginación humana y a pesar de eso yo tengo esa posición. Nunca tengan miedo de tomar posición por el Señor y por su verdad. Si ustedes son esto el Señor se va a ocupar de todas sus necesidades. Yo no sé si esto va a ser para siempre. Tarde o temprano alguien va a cerrar la posibilidad pero no me importa. El Señor va a tener algo más y Él está ofreciendo lo mismo para cada uno de ustedes. Tomen un paso por lo que es correcto hagan lo que es correcto y el Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Muchas gracias. Música ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina